Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Trabajo, Trabajo y Cultura, Trabajo y Cultura. Mi nombre es Arnaldo Aymale, estamos en la estancia Santerrita, que está ubicada acá a un kilómetro de Tirizarau. La historia del campo este es de mi abuelo, que se llamaba Jorge Aymale, y mi abuela Shita. Ellos tenían, los hermanos de él, de mi abuelo, tenían campo en la zona del Tala, cerca de Villa del Carmen. Y bueno, cuando mi abuelo se casó con mi abuela, como a ellos ya les quedaba chico aquí en el campo, él compraron este campo y él se vino a vivir acá a Tirizarau. Y bueno, justamente se llamó Santa Rita este campo porque mi abuela se llamaba Rita Barca. Bueno, yo soy Brígida Aymale, tengo 48 años y estamos acá en el establecimiento Santa Rita, que pertenecía y sigue perteneciendo, por suerte, a la familia Aymale, y uno de los tantos Aymales que llegó a Tirizarau. Música 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 Son muchos recuerdos porque nosotros tuvimos el privilegio, digo nosotros porque yo con mi hermano y mi hermana, nos criamos con mi abuelo, porque mi abuelo quedó viudo joven y bueno, y después cuando se casó mi papá, se quedó a vivir acá con mi mamá y mi abuelo vivía con nosotros también. Nos enseñaba muchas cosas, ¿no es cierto?, las cosas del campo. Yo tengo una anécdota que siempre les cuento y muchos me dicen como, qué linda que es. Todas las tardes salimos a recorrer los nidos de las gallinas y a juntar huevos, ¿no es cierto?, y allá a la orilla de aquel tanque, cuando ya terminábamos el recorrido, nos sentábamos ahí en un cordón que había, y el abuelo nos hacía comer un huevo crudo, o sea, nos sacaba la clara y nos hacía comer la yema, uno cada uno, ¿no es cierto?, para nosotros nos parecía poner un asco y después terminó siendo una satisfacción haber tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Aprovecho a disfrutar cosas que hacía cuando era chica, sobre todo el tema de la yerra, que es una cosa que durante muchos años se perdió, y bueno, cuando mis padres estaban en actividad que lo hacía y yo disfrutaba de eso, sobre todo tenía alguna actividad dentro de la yerra, ¿no? Como era la chiquita, entonces alcanzaba las cosas, traía el cuchillo, lleva el balde de los huevos y esas cosas, ¿no? Y ahora recordar venir a cuidar a mi madre, que aún está acá, y juntarme con la familia, que es lo que nos interesa muy mucho, mantener siempre la unión familiar y esas cosas, ¿viste? Después del fallecimiento de mi papá, lo que nos ha interesado es mantener la propiedad dentro de la familia. La yerra, yo la hago, ¿no es cierto? Porque yo me dedico por ahí a comprar terneros, y los traigo acá porque tengo un pequeño filo, y bueno, los terneros que vienen sin castrar, cuando se juntan así, 40, 50, 80, ¿no es cierto? Un fin de semana los capamos, ¿no es cierto? Para ponerlos después ahí en gordo. Los amigos, bueno, mi hermana, mi amigo, mi hermano, mis hijos, mis sobrinos, está mi mamá que está por ahí adentro, no sale porque está medio viejita, pero de todos modos ya va a salir por acá. Y bueno, los demás son amigos y muchachos, así que les gusta seguir la tradición, ¿no es cierto? Y si vienen, justamente, están todos cada tanto preguntando, che, ¿cuándo vas a hacer la hierra? Porque les gusta eso, venir a disfrutar de eso, ¿no es cierto? Como hijo de persona que está en el campo, me crié, viví acá hasta los 22 años que me casé. Y bueno, cuando era chica, mis tareas eran ayudar a mi mamá en la casa, y sobre todo, como vivimos tan cerca del pueblo, llevar la leche que vendía mi mamá en la bicicleta, salir a vender los quesos que hacía. Mi mamá se dedicaba sobre todo a esa parte, ¿viste? La leche y ir a comprar el pan y alguna que otra comprita que podía hacer yo, chica, traer del pueblo, ¿no? Las compras generales ya después. Y bueno, yo por supuesto, cuando ya supe manejar, también salir a vender los pavos, en la crianza de los animales, buscarlos y renegar con esas cosas y ayudar siempre. En alguna época que me gustaba mucho y estaba todo el día arriba del caballo, juntar los animales, en estas situaciones como la hierra. Entonces era la que se levantaba temprano y salía a juntar los animales y me encantaba andar a caballo. Siempre participé, ¿sí? Desde la parte de nena, de mujer, siempre acompañé a mis padres. Sí, 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 sí. Es la forma de distracción mía, una forma, un tiempo libre, me vengo para acá, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad, ahora esto, tuvimos la mala suerte que, bueno, mi papá se falleció, entonces lo dividimos el campo entre los tres hermanos. Y yo me quedé con esa parte, que la parte de hoy en día sería la casa, qué sé yo. Y bueno, cada uno se quedó con un pedazo igual para que todos quedemos con algo de la herencia de nuestro padre, de nuestro abuelo, ¿no es cierto? Y bueno, tratamos los tres de mantener la tradición, de mantener el campo, mantener la ilusión que habrá tenido mi abuelo cuando se casó con mi abuela y se vino a vivir a este lugar, ¿no es cierto? Mi papá, después cuando él se casó, también se vino a vivir acá, a este campo, se casó con mi mamá, que es Ángela Filippuzzi, que es de Llerena, de Juan Llerena. Y mi papá se llamaba Irineo, animal. Ellos se vinieron a vivir acá, a este campo, nacimos tres hermanos. Remigio, que es mi hermano mayor, después soy yo, Arnaldo, y después mi hermana Brígida. Todos nos criamos acá, en este campo, hasta más o menos 18, 20 años, fue la edad en que cada uno tomó su rumbo. No fuimos hacia nunca, no fuimos de irnos de campo, pero claro, nos fuimos a formar nuestra familia, ¿no es cierto? Y bueno, yo me casé en Aschel, y tengo dos hijos. Me casé con Mariana Rúa. Uno se llama Álvaro y otro se llama Gaspar. Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Llerena Rúa. Trabajo yacipa. Gracias por ver el video